¡Hola! ¡Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Beatips! En esta ocasión lo que os traigo es un maquillaje de fiesta. Y es que seguramente que alguno ya hayáis tenido ocasión de acudir a alguna cena de Navidad y alguna cosa de estas. Pero todavía quedan muchas fiestas a las que asistir, incluidas las de Nochevieja, Reyes... En fin, todavía alguna celebración o simplemente este maquillaje también lo puedes utilizar para otro día que te vayas de fiesta. No tiene por qué llegar el fin de año, ¿vale? Así que nada, esta es una de mis propuestas de maquillaje. Y no sé si me sigues por Instagram, pero precisamente hoy me ha pasado una cosa muy graciosa. Y es que... bueno, graciosa ahora que ya ha pasado, porque en el momento ha sido como... Y es que hoy mi madre generalmente ya siempre se echa la siesta. Pues hoy no. Hoy, que yo quería grabar tranquila después de comer, a ella le he dado por colocar las toallas. Y no sé cuánto tiempo se ha tirado ahí, pero lo ha hecho con calma, total. Que a mí me toca colocar este aparatito en el móvil, ¿vale? Que es como una especie de foco que tiene como tres posiciones. Entonces, bueno, con esto pues... Aumenta bastante la luz. Porque... Ya se me ha ido bastante la luz. Así que nada, si me veis con una luz diferente es por esto, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a ponernos a grabar porque me da que la tranquilidad hoy va a durar poco en esta casa. Ya que también quieren poner el árbol de navidad. Conseguiré grabar. Espero que sí. Yo aquí tengo, en este neceser... Tengo lo que creo que voy a necesitar. Siempre pongo colores de más, por si acaso. ¿Vale? Deciros que el paso de la base me lo voy a saltar. Porque yo, como sabéis, excepto en raras ocasiones, no me echo base. Bueno, nos aplicaríamos nuestra base. O nuestros pecoretores, corretores, base y demás. Y luego ya colores y tal. O bueno, porque también hay gente que se da el... Que se da los ojos y luego ya se trabaja la base para que no queden restos. O sea que ya cada una es una técnica. Pero nosotros ahora vamos a trabajar el ojo. ¿Vale? Para este maquillaje vamos a necesitar varias sombras de tonos verdes. Y alguna en tono negro. Voy a dejarme todas las sombritas ya por aquí fuera y así las tengo todas a mano. Bueno, pues ya estamos. Vamos a empezar por la esquina exterior, ¿vale? Para ir hacia el interior. Vamos a utilizar una sombra negra. Yo voy a utilizar esta, que es la graffiti. Y voy a utilizar esta porque me gusta cómo se aplica, sin más. Pero cualquier otra sombra la aplicaríamos igual. También nos vendría muy bien, por ejemplo, aplicar un lápiz tipo de estos. Un tipo cajol. Que viene muy bien. Y bueno, lo que haríamos sería marcar un poquito así desde el exterior. Y ya. Así. Y luego, pues simplemente con un dedo o con un bastoncillo. Pues ahora con un bastoncillo difuminaríamos. Bueno, pues ya estaría. Y ya empezamos a dar un poquito de dimensión al ojo. Esta sombrita negra, que la vamos a utilizar solamente en el pico exterior. Solamente usé un poquitito. Y de nuevo difuminamos. Simplemente lo vamos a extender hacia adentro. Hasta donde la sombra llegue. Ahora voy a aplicar esta sombra negra, pero con tonos en verde de H&M. Que es el tono Mesmerize Me. Vale, no sé si estaré viendo, pero igualmente lo dejaré en los tonos en la cajita de descripción. Por si alguien los quiere comprar. Y aplicamos en esta zona. Como si rellenáramos, ¿de acuerdo? La siguiente sombra que vamos a utilizar es una de las sombras que ahora mismo tengo en el sorteo. ¿Vale? Así que si no eres de España, pues tal vez lo puedas conseguir también. Porque te recuerdo que el sorteo es internacional. Y es esta, la Eclipse. Vamos a ver qué tal funciona. Yo primero voy a hacer un swatch en la mano para que veáis el tono. ¿Vale? ¿Veis como queda así como verdecito? Mirad qué pasada. Pues bueno, pues vamos a echarla simplemente un poquito que cubra encima de la negra. Y un poquitín hacia arriba. Y un poquitín hacia arriba. ¿Vale? O sea, aquí. Es que queda increíble. A mí no me gustan los cortes, pero bueno, para quien le gustan los cortes de transición, pues... Que los deje sin más. Yo creo que es que queda muchísimo más bonito sin cortes, pero bueno, para gustos, colores y eso. En el maquillaje normas, pues poquitas. Vamos a utilizar una sombra simplemente verde, más clarita. Pues vamos a utilizar este tono de sombra. También de H&M. Que se llama Aventurin. Y pigmenta, pues tal que así. Y nada, y le damos de aquí al lagrimal. Como veis, hemos ido poniendo tonos de más claro a más oscuro. Y es para que nos agrande el ojo, ¿de acuerdo? Para que quede más... Mirad qué bonito. Es que este look es uno de los que yo voy a llevar en una de mis cenas. Porque la camiseta que yo voy a llevar, la blusa que voy a llevar, tiene cositas verdes. Entonces me apetece. Pues con esto ya podría estar. Pero voy a utilizar esta de Accessorize. Es el tono... Mía. Son de la Silk Baked. Y es que este tono me encanta. O sea, es precioso. Si lo vuelvo a ver, me compraré otro porque... Tonos como estos se encuentran muy poquitos. Y con este daremos un pelín de luz ahí. Que ahora difuminamos, ¿vale? No os asustéis. Ahora difuminamos un poquito con el otro lado del bastoncillito. Y haremos que se mezcle. ¿Veis? Casi no ha habido que trabajarla, la sombra. Bueno. Pues ya estaría. ¿Qué os parece? A mí me encanta. No es porque me lo haya hecho yo, sino porque no me esperaba ni de lejos que pueda quedar tan tan chulo, la verdad. Queda súper bonito. Seguramente el día que me lo haga para la cena no me quede igual. Porque es la historia de mi vida. Pero bueno. Como veis, este maquillaje no requiere de eyeliner. De hecho, yo creo que luce más sin eyeliner. Lo que sí que requiere es de un buen rímel. Y yo he elegido este. El La Sensational. Que lo podemos combinar con otro que nos guste más para darle volumen. Pero bueno. Yo en principio no creo que haga falta. Para la parte de abajo simplemente con un eyeliner verde. Yo por ejemplo tengo este que ya no creo que encontréis en el mercado. Que es de Bourjois. Es un tono verdecito. Digo que creo que no lo encontraréis porque ya lo compré hace cuatro años en Sephora. Y yo ya no lo he vuelto a encontrar. Así que lo voy dosificando bastante luso porque me va a dar pena el día que sea así chiquitito, chiquitito. Y casi no lo pueda utilizar. Pero bueno. Mientras tanto. Vamos a disfrutar de él. ¿Veis la diferencia? Queda súper bonito. Simplemente lo estamos poniendo un poquito por fuera de la línea de agua. Y marcando la línea de agua también. Y no llegando hasta aquí, hasta el inicio, ¿vale? Sino que nos quedamos cerquita del lagrimal. Pero no llegamos a pisarlo. Bueno, pues ya estaría. ¿Qué os parece? Creo que esta parte de aquí arriba merece un retoque. Esta parte de aquí de la sombra negra. Sí, 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 sí. Bueno, pues ahora que estamos a tiempo. Ahora sí. Como veis, mirad qué mirada más impactante queda. O sea, es que... Es súper bonito, me encanta. Vamos a utilizar un colorete sencillo, ¿vale? Yo voy a utilizar un olor rosáceo. Que voy a poner este de aquí. Podríamos hacer también un poquito de contouring, pero bueno. Yo prefiero algo más natural. Porque no quiero quitar el protagonismo al maquillaje de ojos. Me encanta. Y nada. Y ahora voy a utilizar como iluminador el Mastinostromion Stick. Que es uno de mis iluminadores favoritos. Es en el tono así, con rosita. Y voy a aplicar un poquito por aquí. Voy a aplicar un poquito en el arco de cupido. Que difuminaré después. Y un poquito aquí en la nariz. Un pelinín. Y un poquito aquí. Unas gotitas. Ahí. No sé por qué digo gotitas y hace de stick, pero bueno. Ya me entendéis. Vale, pues ahora difuminamos. Difuminamos lo de la nariz. Y ya solamente nos quedaría escoger un tono de labios. Que en este caso yo he elegido este marroncito. Vale, porque como os digo, en el maquillaje hay reglas pocas. Pero la regla de no destacar, si destacamos mucho los ojos y no destacar los labios. Pues esa es básica, basiquísima, ¿de acuerdo? Así que bueno, aparte he elegido este porque yo como os he dicho, ahora pues no voy a salir. Entonces quiero algo que se pueda retirar fácil. Y he elegido este en crema. Si no, pues elegiría un tono muy parecido, pero en labial fijo. Vamos a darle a las pestañas. Que no le habíamos dado al final. Mirad que diferencia de un ojo a otro. De con Rimmel a sin él. Y eso que este Rimmel no me acaba de hacer mucho. Pero bueno. Pues ya estamos listas para salir. Así que nada, espero que os guste, que os inspire para vuestros maquillajes de fiesta. Y tú y yo pues nos vemos pronto en otro vídeo. Adiós y recuerda. Sonreír no lleva IVA. Hasta pronto.